Las imágenes de Rocío Carrasco desempolvando infinidad de recuerdos no solo han hecho mella en la familia sino también en espectadores como Sonsoles o Nega. Este lunes, Sálvame Le Monti se estrenaba por todo lo alto con la emisión en exclusiva de un avance de seis minutos del nuevo especial de Rocío Carrasco sobre la herencia de su madre. En estas primeras imágenes se puede ver como la hija de Rocío Jurado empieza a desempolvar recuerdos y se emociona al toparse con detalles con una gran carga sentimental. Su sorpresa fue máxima cuando se encontró con cajas que pertenecían a José Ortega Cano cargadas de fotografías, capotes. La cosa no se quedaba ahí y a los bienes del torero se unían recuerdos de Gloria Camila y José Fernando. Rocío Carrasco no se lo pensó un momento y quiso hacer llegar todo a sus dueños, aunque el recibimiento no fue el esperado y el diestro prefirió rechazarlo. Muy emocionada, Gloria Camila daba la cara en el plató de ya son las ocho y explicaba el malentendido que había habido con respecto a las cajas. Tras escuchar la versión de la joven Sonsoles o Nega se mostró desconcertada, creo que es sincera la emoción de Rocío cuando abre las cajas. ¿Por qué ese proceder tan frío con algo tan vuestro? Unos malditos dibujos, unos dibujos de una niña pequeña. ¿En qué punto tan tremendo estáis para que los sentimientos solo se puedan exhibir en una pantalla de televisión? preguntaba la presentadora. La intervención de Sonsoles no se quedaba ahí y de alguna manera perdía los nervios con esta situación familiar televisada desde hace un año, sois dos mujeres estupendas pero, ¿cómo es posible que no podáis descolgar el puñetero teléfono? cuestionaba. Gloria Camila, más tranquila, ha dejado una puerta abierta a la reconciliación, yo sé que no soy culpable de que ella dejase de hablar con nosotros, no me pertenece a mí esa llamada. Le doy el tiempo que ella necesite y quiera para que el día de mañana si le apetece me llame, sentenciaba sin terminar de convencer a Sonsoles.